Este chisme tiene alborotada las redes sociales y me parece un poco grave, señor Alcalá. Bueno, casi como el meme. ¿Quién es uno para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero usted estaría destapando un escándalo que lleva a una infidelidad de hace como unos 10 años. ¿Qué? ¿Más? ¿De qué se trata en el 2008? ¿2008? ¡Uy! 15 años han pasado desde esos cachos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues, crucemos la piernita. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues, ¿ustedes se acuerdan que la novela del canal Caracol Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz, en donde estuvo Sara Corrales, fue como el set de amor donde nació, como tal, el besito va, besito viene. ¡Era casado! El set de infidelidad. Sí, es bueno. Sí, porque en ese momento Robinson Díaz estaba ya como tal comprometido con Adrián Arango, que también es una gran actriz acá. Divina, hermosa ella. El set de infidelidad tenía mujer, esposa. Esposa, claro, a Valeria Arango. De hecho, creo que era hijos, no estoy tan seguro, pero creo. Sí, señor. En ese momento ya familia, claro. Y ya después, pues, obviamente, nos enteramos, todo eso fue el escándalo en el 2008-2009, cuando, pues, se supo la información que Sara Corrales y Robinson Díaz habían tenido, mejor dicho, un affair amoroso. ¿Un qué? Un affair. ¿Eso qué significa? Pues que... Se encuentran. Un affair no es esa olla donde uno cocina. No es el alfraer. Es el alfraer. Pues también se cocinó algo y se comieron todo. Venga, o sea, para concluir, le montó cacho con la otra. Sí, con su compañera. Le montó cacho a su mujer. Pero además fue, yo creo que ha sido una de las historias de cachos más famosas de la historia colombiana. Incluso en todas las emisoras de radio se hablaba, hasta en los noticieros se habló de esa infidelidad. Fue un escándalo nacional. De la forma más desagradable posible porque, entre otras cosas, se dice por ahí que... Como que Sara quería que los pillaran. Exactamente, porque eso fue... Hay muchas versiones, ¿no? Que se ha contado el rollo. Llamaron a Adriana, le dijeron, es que Robinson está en tal dirección... En el apartamento de él. Claro, usted, ¿por qué no cae? Y los pilló con la mano en la presa, con la mano en la masa. Pero ya después pasaron algunos añitos. Sí, claro, mi amor, eso fue todo. ¿El lácteo? Sí, eso fue todo. Pero ya después de un tiempo, Robinson volvió a tocar las puertas del corazón de Adriana y desde el 2014 nuevamente... Volvieron, qué lindo. Volvieron y todo, y estaban hasta el momento, están viviendo nuevamente y están como olvidando el pasado. Pues resulta que no... Ellos quieren mucho, se aman mucho. Exactamente. Recordemos que Sara Corrales dijo, bueno, yo necesito abrirme del país porque necesito abrir mi carrera internacional. Se fue al exterior, está en México, está en Estados Unidos, abrió las puertas. Ahí, Lala. Las puertas, sí, pues es una estrella, ya como tal, en el país mexicano. Le hicieron una entrevista con María Patricia Castañeda, que es una de las periodistas más reconocidas, amiguísima de Alma Bendita Vicente Fernández, y pues le dijo, venga, pues hagamos una entrevista sobre toda tu vida y tocaron el tema de Robinson Díaz. Pues con esta entrevista que vamos a escuchar, creo que se va a desatar nuevamente el pleque pleque entre Adrián Arango y Robinson Díaz. No, puede ser. Escuché. Esta es Sara Corrales la que va a hablar. Sí, señor. Caí, caí. Y me enamoré completamente. Y bueno, enfrenté la situación, aprendí, por supuesto, he aprendido de todas las cosas que he vivido en mi vida. Y después me lo vuelvo a encontrar varios años aquí en México. Ya era una mujer. Por supuesto, ya no creía en los cuentos de hadas, que en su momento me dibujó. Porque era bueno, es casado. Sí. Entonces, pues nada, después me lo vuelvo a encontrar y vuelve, y vuelve a... En el señor de los hijos. A intentarlo. Y le dije, ay, mi vida, mi vida. No, muchísimas gracias. De verdad, ubícate. Ya no soy la misma niña de antes. Ya soy una mujer. Muchísimas gracias. La calle. Ay, ay, ay. Te lo agradezco, pero no. Pero ella estaría hablando... A ver si entendía, Alcala. Explíquenos usted. Sí, señor. Que es el que sabe. Ella está insinuando que Robinson la buscó de nuevo. Legatio literalmente. Y que quería otra vez. ¿Cuándo? Cuando eso fue en el señor de los cielos hace más o menos unos cuatro años, cuando compartieron set, porque él tiene un personaje muy reconocido que hizo en el cartel de los apos, y en Telemundo lo llamaron para que hiciera parte del señor de los cielos unos capítulos. Entonces, fue ahí donde ellos se revolvieron a reencontrar, y según Sara, no nosotros, porque no nos consta, según esta entrevista, Sara Corrales asegura que Robinson Díaz volvió, le tocó las puertas, a ver si de pronto nuevamente se abre esa posibilidad de tener algo. Y pues, ella le dijo como, mi amor, gracias, te lo agradezco. Yo siento ese comentario venenoso. ¡Aquí hay dos cosas!